En unas informaciones, el vicepresidente Óscar Ortiz dijo que espera buenos resultados de la visita de la Comisión de Diputados al Congreso estadounidense. Él aseguró que el gobierno lleva suficientes argumentos para convencer a los congresistas. La visita es oportuna y es necesaria. Así califica el vicepresidente la visita al Congreso estadounidense. Sobre todo para tratar de garantizar la extensión de beneficios conocidos como TPS para casi 190 mil salvadoreños. De acuerdo a Óscar Ortiz, el 13 y el 14 de septiembre, la comitiva tendrá 48 horas para demostrarles a los funcionarios estadounidenses cómo esa nación se beneficia con los 190 mil salvadoreños acogidos por el TPS. Nosotros creemos que necesitamos un poco de tiempo, sobre todo por las tareas de cooperación y de acuerdo que tenemos con los Estados Unidos. Este tema del Triángulo Norte, de cómo a través de las oportunidades desmontar gradualmente los factores de migración irregular. Y dicen contar con buenos argumentos para convencer al gobierno norteamericano. Y es aquí donde hemos dicho que es importante que se pueda extender ese beneficio en el caso de los salvadoreños y en el caso del Triángulo Norte, porque estamos trabajando conjuntamente Honduras, Guatemala y El Salvador en un plan que tiene que ver con prosperidad económica, con generación de empleo. El vicemandatario espera buenos resultados. Esperamos que sea al final, en los próximos meses, una resolución positiva para todos aquellos que están dentro del programa DACA, que ya el presidente Trump ha presentado un límite. Para Teleprensa, Canal 33, Jennifer Flores.